Esto es PagamoGames y hoy quiero mostrarles en un microblog mi experiencia en la Feria de Libros 2024 y empezando con que mi pabellón favorito fue el de Colombia, el Jardín de Saberes porque estaba muy bien decorado, era muy chévere y era un sitio donde todo el mundo pues en vez de comprar libros o bueno compraba los libros pero también lo aprovechaba para tomarse muy buenas fotos porque fue un pabellón muy bonito, muy bien decorado con las flores colombianas y también pues bueno de las instituciones y la verdad súper recomendable la verdad mucha gente se tomó fotos con estas puertecitas La Feria de Libros para ir a comprar libros pero bueno también disfrutar de las actividades y algo que me gustó mucho es que también tenía un espacio para los más pequeños bueno no un espacio sino muchos y vi muchos pequeños comprando muchos libros y eso me parecía súper espectacular que la cultura del libro pues se esté dando como ya saben en este canal me encanta coleccionar miniaturas y estos yo los compraba desde mi infancia pero me encantó volverlos a ver y terminé comprándome este libro de dinosaurios que lo vamos a ver por acá arribita en los shorts a pesar de ser muy pequeñito está mucho más que completo en la Feria de Libros el que se aburre es porque quiere bueno yo me aburré por una cosa ahorita les comento bien pero hay muchísimas cosas que comprar, muchísimas cosas que ver yo en concreto aparte del libro de dinosaurios iba por la charla del Dr. Biter pero se me pasó la hora completamente y terminé haciendo otras cosas y perdiéndome en la gran cantidad de libros que había lo que sí no me gustó fue que no se podía caminar por ningún lado esto no es culpa de los organizadores antes uno lo ve como una oportunidad para ellos de que fue madre mucha gente está acá viniendo a las ferias del libro pero de verdad no se podía caminar los pabellones muchas veces uno no se podía atender a ver un libro porque lo empujaban a una amiga pues al marido de una amiga le robaron el celular pero bueno eso ya es ajeno a la feria del libro eso fue lo único que no me gustó no pude entrar al pabellón de Brasil porque habían filas interminables y súper anchas entonces pues bueno ahí me aburrí un poco con eso pero el resto me pareció muy buena la experiencia y muy bueno el experimento porque en toda la ciudad de Bogotá también se realizaron talleres y actividades relacionadas con la feria del libro pero bueno no sé ustedes cómo les fue si compraron muchos libros si les pareció muy chévere si pudieron caminar a diferencia de mí casi no podía respirar pero pues bueno esto fue el micro blog de Pagamo Games siguen acá como Pagamo Games y no te olvides de los shorts ha ha ha